Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Jorge Enrique Rojas Quiceno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputar lepia a un paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado con que podía manejar tanto con la fitoterapia que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama La 100 enfermedades más frecuentes pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina a una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, si se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento. Bienvenidos a Conexión Vital, un espacio que busca generar educación y conciencia en salud. Quiero darle la bienvenida a las personas que nos están viendo también a través de Facebook Live para que puedan hacer todas las preguntas en vivo, porque hoy vamos a hablar de un tema fantástico. Ya lo veían ustedes en cámara grande todo lo que tenemos aquí hoy en el set, que vamos a estar hablando sobre esto. Y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, Manuela Paredes. Ella es ingeniera industrial, pero también es pastelera. Y hoy vamos a estar hablando acerca del pan. Quisimos traer este tema a Conexión Vital porque hay muchas cosas que necesitamos aprender, muchos mitos que debemos aclarar, por supuesto, y que ustedes nos puedan llamar también en vivo para hacer todas esas preguntas, hacerlo por Facebook Live. Bienvenida, Manuela. Gracias, Santiago. Qué bueno que estés aquí con nosotros hoy. Cuéntanos un poquito de ti y ya hablaremos un poco acerca de la historia del pan para que las personas entiendan lo importante que ha sido el pan en la vida del ser humano. Claro que sí. Bueno, yo soy Manuela Paredes, yo soy ingeniera industrial, soy también apasionada por la pastelería y la panadería con masa madre específicamente. Entonces, pues yo estuve estudiando en el exterior y pues ahorita me enamoré del tema de la panadería ancestral, de volver a nuestros orígenes, de entender por qué un pan debe hacerse fermentado para que sea un pan que realmente sea saludable. Bueno, fantástico, Manu. Cuéntanos un poco acerca de esa historia que tiene el pan y mientras vemos estos hermosos panes que hoy nos acompañan en set, que se ven, de hecho, supremamente, digamos que artesanales, también yo veo esto y me voy como a las eras antiguas porque no se ve como de pronto un pan de panadería común de esos panes blancos que muchas veces las personas están comprando. Entonces, cuéntanos un poco acerca de esa historia del pan en la vida del ser humano. Bueno, la historia del pan realmente pues es algo demasiado extenso porque el pan es un alimento muy importante para el ser humano. El pan empieza desde la época, desde la prehistoria, inclusive cuando los primeros hombres empezaron a triturar los granos, a mezclarlos con agua y a consumir esta especie de papillas que luego más adelante empezaron a cocinar y ese sería como el primer pan. Ya después, pues con otras civilizaciones, pues ya los egipcios ya empezaron a hacer temas de fermentación, a darse cuenta que cuando se fermentaba o cuando dejaron una vez olvidado un pan plano, pues se dieron cuenta que el pan tenía un mejor sabor. Entonces, pues algo así, pues de ahí empieza el origen de la masa madre porque ya más adelante también con otras civilizaciones, ya los romanos ya empezaron a darse cuenta que podían utilizar el mismo fermento para hacer pan y para hacer cerveza y pues ya, pues sí, luego el pan empezó a tomar un lugar muy importante en la alimentación y pues según cada territorio, pues ya se empezaron a utilizar los cereales que tenían disponibles y pues ya lo que pasó fue que ya nosotros empezamos a generar muchísimos panes, la Edad Media, pues es un concepto que también se ha desarrollado mucho de la mano de la religión, del estatus social y pues ya lo que pasó fue que ya más o menos en el siglo XVIII pues ya empezaron a surgir levaduras que fueran más artificiales, que pudieran hacer un pan en menos tiempo, ya empezamos a hablar de la revolución industrial en el siglo XIX, entonces pues ahí ya empezó la levadura prensada convencional porque queríamos hacer pan en cantidades industriales y lo que nosotros hicimos fue que, pues lo que básicamente fue que lo acabamos con él. Nosotros pues ya solamente queríamos producir un pan blanco, ya empezamos a modificar los cultivos de, sí, todos los trigos, ya empezar a que sea pues mucho más masivo y entonces pues ya con muchos aditivos, ya pues se perdió la cultura del pan, ya es un pan que se hace tan rápido que ya no es tan saludable para nosotros. Qué bueno, Manu, es importantísimo esa introducción que le das y quiero invitarlos a que detallen estos hermosos panes que hoy nos acompañan y vean y comparen la diferencia con esos panes que Manuela está comentando de panadería donde muchas veces ese pan, como tú lo has dicho, no lo tiramos y se ha perdido esa cultura y el arte que ustedes ven, el color, las texturas que lastimosamente no pueden probar, pero seguramente a través de lo que están viendo se dan cuenta que son unos panes artesanales trabajados realmente con un detalle maravilloso y les vamos a estar contando lo que se utiliza para prepararlos. Aquí tenemos, bueno, salvado de trigo, tenemos harina integral, harina de trigo sarraceno, harina de arroz y estén muy atentos porque después de esto que les vamos a mostrar de cómo Hipócrates nos explicaba cómo hacer de nuestra cocina una farmacia, tu cocina, tu medicina, que el alimento sea tu medicina, vamos a ir entendiendo durante todo este programa cómo el pan se ha transformado, cómo hay muchas personas que ya están presentando intolerancia, pero a través de técnicas que Manuela nos va a contar se puede disminuir un poco esa intolerancia y también nos va a acompañar una doctora que es la doctora María Camila Ramírez desde la medicina funcional dándonos su aporte para que todos los días aprendamos a alimentarnos de una manera más consciente y que podamos volver a esos orígenes con la panadería. Así que muy atentos porque en Conexión Vital continuamos aprendiendo. Discovery Home and Health presenta Tu Cocina, Tu Medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera, sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Alimento natural rico en fibra prebiótica para consumir con el desayuno, la alternativa más saludable. Y continuamos en Conexión Vital, conectados para que aprendamos un poco acerca del pan. Hoy nos acompaña Manuela Paredes, ella es pastelera dedicada también a la pastelería de masa madre, que es algo que nos va a explicar más adelante. Y queremos mostrarles hoy unos panes artesanales para que ustedes vean y comparen estos panes que los ha hecho ella, los ha preparado con unas fórmulas que tiene y con unas fórmulas ancestrales. Y podemos ver en los colores, en las texturas, la diferencia con los panes que estamos consiguiendo normalmente en las panaderías que nos dan una bolsa inmensa por mil o dos mil pesos. Y entender que este pan es más valorado, es un pan que nos va a aportar muchísimo más. Y queremos contarle a las personas, Manu, todo lo que tenemos acá. Vemos aquí una cantidad de harinas, de panes, de masas, y las personas se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo consumo esto? ¿Con qué? Y antes de que tú nos expliques, queremos mostrarles a todos ustedes una fórmula de un queso vegano que pueden preparar en sus hogares para que coman y complementen con estos panes de los cuales estamos hablando hoy. Así que aprendamos a hacer un queso vegano para que Manuela nos explique cuáles son todos estos panes que tenemos aquí, cómo los podemos preparar y por qué es tan diferente al pan tradicional que conseguimos en una panadería. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo. Hoy vamos a enseñarles a hacer un queso vegano. Me encuentro junto a mi madre. Bienvenidos a Cómo hacer de la cocina una farmacia. Atentos para que aprendan a través de estos ingredientes a preparar un delicioso queso vegano. Marañones, previamente remojados en kefir de agua. Aquí tenemos nuestro kefir de agua, que son esos fermentados. Vamos para nuestra levadura nutricional. Recuerden, levadura nutricional, no de pan. Aquí está el psyllium y finalmente los probióticos, en este caso Bio Plus y el vinagre de sidra, manzana y alcachofa. Llevamos los marañones al procesador. Estos marañones han estado remojados en kefir de agua. Podemos añadir un poco de los vacilos a la mezcla que vamos a llevar al procesador. Nunca se puede meter a los vacilos una cuchara metálica. Siempre tiene que ser de otro material. Agregamos el psyllium, dos cucharadas de levadura nutricional. Recuerden que esta levadura no es la levadura del pan, es levadura nutricional. Dos cucharadas, una cucharada de vinagre, vinagre de sidra, manzana y alcachofa. Una cucharada y tres cápsulas de probióticos, vacilos amigos para nuestro colon. Este queso vegano va a necesitar una cucharada de vinagre. Necesitar un tiempo de fermentación, así que podemos dejarlo por fuera del refrigerador por lo menos de 12 a 24 horas y luego lo refrigeramos. Él continúa haciendo su proceso de fermentación. Una vez esté listo, lo desmoldamos y nos va a quedar una presentación maravillosa. Aquí está el resultado de nuestro queso vegano. Después de tres días de refrigeración, aquí el recién preparado. Espero lo puedan preparar en sus hogares. Algo delicioso y una alternativa mucho más saludable. Nos pueden enviar sus videos para que veamos cómo lo están haciendo ustedes. Así que vamos a comernos este rico queso que acabamos de preparar. Puedo decirles que ese queso vegano con un pan de estos que estamos viendo aquí es un complemento fantástico para un desayuno, por ejemplo. Y les voy a explicar por qué. En el queso vegano veíamos que el kefir es un fermentado. Tenía probióticos que nos van a aportar todos esos microorganismos saludables para nuestro colon y estos son hechos con masa madre que también pasan por un proceso de fermentación. Ya Manuela nos va a explicar un poco acerca de eso más adelante. Pero a lo que quiero llegar es que es una mezcla de probióticos y de prebióticos también para nuestro colon fantástico. Entonces Manu, contémosle a las personas qué es esto que estamos viendo acá. Todos estos panes, si quieres empezamos por allá y lo vamos complementando con las harinas. Para que las personas conozcan que hay diferentes variedades de pan y también la preparación cambia con todo esto que estamos viendo. Claro que sí. Bueno, pues empecemos por el pan tradicional. Como Santiago les estaba contando, es un pan que todos están hechos con fermentación natural y más adelante les voy a explicar qué beneficios tiene. Este pan, por ejemplo, se hace con harina de trigo. Esta es la parte blanca únicamente y se utiliza una parte de harina integral también. La harina integral pues está compuesta de todas las partes del grano de trigo. ¿Qué son todas las partes? Es el germen de trigo donde están las proteínas, donde está la parte grasa, donde está lo más saludable. El salvado de trigo que es donde está la fibra, que es la cáscara que tiene el grano de trigo. También, pues en este pan, pues nosotros no tenemos ningún componente de origen animal. Entonces, eso también es importante mencionarlo. Bueno, desde que les digo que es el más blanco, existen o les traje dos derivaciones. Uno que está hecho con una parte también de harina de cacao, que también es muy interesante. Pues acá se ve un poquito las pasas, tiene nuez del nogal también, que es algo muy, es una nuez muy saludable. ¿Es más oscuro? Sí, por la harina de cacao. Y la harina de cacao es una harina que tiene, que conserva los flavonoides y algunos antioxidantes que se pierden o sí que se deshecharían del proceso del cacao. Porque solo se rescata el grano. Bueno, acá hay otro que es de cacao, este sí es de cacao convencional, con chocolate, trozos de chocolate artesanal. También tiene avellanas, que también es un fruto seco, pues muy saludable. Bueno, acá pasando a otro tipo de pan, está este que es de trigo integral. O sea, que está hecho con, como les comenté, pero con todas las partes del grano. O sea, que tiene esta harina que se compone de germen de trigo y salvado de trigo. O sea, que estamos consumiendo un pan que tiene todos los beneficios que nos da el grano completo del cereal, que es el trigo, ¿cierto? Y bueno, por acá pasamos a otro pan, que es un pan que está hecho con un porcentaje de harina de centeno. Y tiene también semillas de linaza, de girasol y ajonjolí. Entonces, es un pan que se hace con esta harina. El centeno es muy, 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 muy bueno porque es un cereal que no tiene tanto contenido de gluten como lo es el trigo. Entonces, también es un cereal que puede ser consumido por muchas personas que presentan cierta intolerancia o les cae un poco más pesado el gluten que tiene el trigo. De hecho, Manu, aquí podemos ver las pepitas, ¿no? De la linaza. Exacto. Que esto nos va a aportar un gran contenido de fibra y nos va a ayudar muchísimo. Y el centeno es algo que también nos ha acompañado durante toda la historia. Exactamente. Sí, el centeno es un milenario en la realización del pan. También los primeros panes que se fermentaron fueron a base de harina de centeno porque ya nos permitía hacer esa fermentación. Huele delicioso. Sí. Vámonos para este. Bueno, acá este pan es muy, muy, muy interesante porque está hecho con una harina que se llama trigo sarraceno. Pues viene de la molienda del trigo sarraceno. El trigo sarraceno es un pseudo cereal, es una planta que tiene las características del gluten. Pues tiene, parece como si tuviera gluten, parece el sabor del trigo, pero no es trigo y tiene un sabor muy parecido. Entonces, también se está utilizando mucho para las personas que son completamente intolerables al gluten, como son los celíacos o personas que tienen ya una intolerancia muy, 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 pues sí, muy considerable. Es decir que este trigo sarraceno no contiene gluten. Exacto, ese no tiene gluten. Sin embargo, este pan que está acá, este está hecho con harina de centeno, harina de trigo sarraceno, harina integral y tiene una mezcla de semillas de linaza, de girasol y ajonjolí. Entonces, también nos aporta muchísima fibra. Es un pan muy, muy, muy saludable. La textura que tiene. Algo que le estaba comentando a Santiago es que nosotros entre más compacto veamos un pan, eso significa que tiene menos gluten. Es un pan que, como el gluten nos ayuda a retener los gases de la fermentación, entonces, pues como no tenemos este componente, pues por eso va a ser tan compacto y es un pan que nos da una saciedad muy importante. Es un pan que... Y está delicioso. Ay, gracias. Sí, también, pues adicional por todas estas harinas, nosotros ganamos también sabores distintos. También es importante conocer que existen otros cereales, que no es el mismo pan de siempre, no es siempre el mismo pan blanco, sino que... La textura es diferente. Exactamente, también la textura es... Antes de irnos al corte de comerciales, Manu, expliquemos este, que es este mismo, ¿cierto? Este es el de centenes, este. Ok, este es el de centeno, ¿este también? Este es de campo. De campo, que fue el que vimos allá, entonces expliquemos este, que es súper importante, antes de irnos al corte. Claro que sí, bueno, este pan es un pan que está hecho sin gluten, este si no tiene masa madre, está hecho a base de algo que se llama goma santán, es un componente que viene de las algas y nos ayuda a reemplazar el gluten para estas personas que les digo que no lo pueden tolerar y está hecho a base de harina de arroz, de harina de yuca y de fecula de maíz. De hecho, aquí se ve la textura diferente, ¿no? Y tiene linaza también, por lo que veo. Exactamente, también tiene linaza, que nos aporta también fibra, pues nos ayuda mucho a la digestión. Entonces, pues sí, es todo un mundo. Y está espectacular, Manu. ¡Guau! Gracias, Al. Bueno, yo voy a salir súper lleno de acá. Me disculpan que hable comiendo, pero seguimos aprendiendo en Conexión Vital con más notas para la salud de todos ustedes. Un saludo a todas las personas desde Facebook para que nos escriban. Estén muy atentos porque continuamos aprendiendo en Conexión Vital y ya nos va a acompañar una doctora desde la medicina funcional para contarnos y explicarnos un poco acerca de los beneficios de todo esto que estamos viendo. Yo iré comiendo pan mientras tanto, así que sigan en Conexión Vital. Jugo inmunostimulante que deben de consumir en ayunas y antes de acostarse. La alternativa más saludable. Quemador de grasa para consumir en la mañana y en la noche. La alternativa más saludable. Y continuamos aprendiendo en Conexión Vital. Hoy nos acompaña Manuela Paredes. Ella es pastelera y se ha especializado en masa madre. Hemos hablado acerca de los diferentes panes que tenemos acá. Ustedes pueden ver que tienen una apariencia mucho más artesanal. Por supuesto, mucho más deliciosa. Ya pude probar algunos de ellos y están espectaculares. Vemos la diferencia de color, de texturas también. Y que tienen un contenido alto en granos. En este caso tienen linaza, muchos de ellos, que nos va a aportar un gran contenido de fibra. Vemos estos colores espectaculares. Y ella nos explicaba algunos de los ingredientes que utiliza. Pero no hemos hablado acerca de esto que ustedes ya van a ver, que se llama la masa madre. Manu, cuéntanos, ¿qué es la masa madre? Este es un ingrediente oculto que hemos tenido aquí en la parte de atrás de cámaras. Que de pronto las personas se han preguntado, bueno, ¿y qué es eso que tienen allá en ese frasco? Que es bien importante, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, la masa madre es la que nos permite tener los panes que están acá. La masa madre es una levadura natural. O sea, que es un conjunto de levaduras. Son muchas levaduras que están acá adentro. Y que lo que hacen es que nos permiten fermentar el pan. O sea, que nos están reemplazando a la levadura tradicional de panadería. Que lo que hace es que es un solo tipo de levadura y es muy, muy concentrada. Entonces, son panes que se hacen en muy corto tiempo. Se hacen en dos horas más o menos, ya tienen un pan horneado. Mientras un pan de estos necesita aproximadamente dos, tres días. Es un proceso muy, 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 muy largo en el que nosotros le tenemos que dar tiempo a todas estas levaduras naturales que interactúen con la masa y nos formen la miga del pan. Oye, Manu, aquí cuando veíamos en cámara cercano a esto, estoy viendo como que respira, como que burbujea. ¿Por qué? Sí, claro que sí, porque está vivo. Son levaduras que están vivas. Por eso la masa madre nosotros siempre la tenemos que tener alimentando. Es un cultivo que tenemos que mantener siempre vivo. Entonces, tenemos que darle alimento y pues ya nos va a durar el tiempo que la tengamos alimentándose. Y pues les quería contar que la masa madre, ¿por qué es tan beneficiosa? Porque son panes que cuando nosotros los dejamos fermentando, la masa madre tiene microorganismos que son similares a los que tenemos en nuestro estómago, en nuestro intestino. Entonces, esas enzimas que hay ahí se encargan de empezar a hacer una predigestión de los almidones, de empezar a degradar el gluten. Entonces, son panes que cuando nosotros los consumimos muchas veces no nos va a generar gastritis, no nos va a hinchar el colon. Son panes que son completamente naturales porque básicamente los ingredientes que tienen son agua, sal, la masa madre pues que es agua y harina, más harina. Entonces, pues es algo muy, muy, muy saludable, muy natural y ya pues los sabores dependen de las harinas que nosotros le estemos echando, que le estemos agregando y las semillas o otros agregados. Súper, Manu. Y para eso tenemos una invitada muy especial el día de hoy en Conexión Vital, que es la doctora María Camila Ramírez. Ella es médica funcional, quien hace parte del equipo de Parques de la Salud Doctor Rojas y ella se ha especializado mucho en la nutrición, en fermentados. Hemos hecho programas con ella, ustedes la conocen, está con nosotros en este momento en cámara. Así que quiero darle la bienvenida a la doctora María Camila Ramírez para que nos cuente un poco de su perspectiva acerca del pan y nos hable un poco acerca de este gran conflicto que se está generando a nivel mundial por la intolerancia al trigo, por el gluten. Sabemos que muchos cultivos son manipulados genéticamente y también que hablemos un poco acerca de los beneficios de la fermentación. Doctora, bienvenida. Santi, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Primero decirles que los que me conocen saben que yo soy muy insistente en los daños que nos genera el gluten para la salud en general. De hecho, muchos estudios que se han hecho se han demostrado que cerca del 75% de la población tiene sensibilidades al gluten. No necesariamente las personas que son celíacas, que tienen claramente unas diarreas crónicas o distensión abdominal después de comer alimentos con gluten, sino que la sensibilidad al gluten se puede experimentar de otras maneras como dolores de cabeza, dolores osteomusculares, fatiga crónica. Entonces, hay unas entidades o enfermedades donde es muy claro que no pueden comer gluten. Ese es el caso de las enfermedades autoinmunes. Una persona que sufra de artritis, de lupus, de tiroiditis de Hashimoto, esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes no pueden ver el trigo en su dieta así sea fermentada. Y ya está, es diferente una sensibilidad al gluten que una intolerancia al gluten. Si una persona simplemente es intolerante, podría consumir gluten en su forma ancestral, que es la manera en que estamos conociendo hoy este proceso del gluten. ¿Cómo es el trigo ancestral del que nos están enseñando? De hecho, hace más de 150 años las personas fermentaban el pan en el advenimiento de la era industrial que, como nos lo decía ahorita, la panadera ya nos contaba que después que empezaron a utilizar el trigo de forma industrial y hacer cantidades de pan, era más fácil coger una levadura industrial porque el pan está listo en dos horas que poner a fermentar tres o cuatro días un alimento. Entonces, se perdió esa linda costumbre que genera la fermentación en la vida. Y si hay algo que nos enriquezca de forma nutricional todos los alimentos es la fermentación. Cuando uno fermenta esas bacterias que llegan a hacer todo su proceso, en el caso de la masa madre, es una combinación de bacterias y levaduras del género de los acaromices y bacterias del género de los lactobacilos. Esa mezcla hace que se produzca una sustancia que se llama ácido láctico, que enriquece el pan, le quita los antinutrientes como los pitatos y las lectinas, que son unas partes del pan que hace que uno se inflame. Hay personas que dicen, no, yo no tengo un síntoma grande, solo siento que después de comer de pronto me inflamo o me da un poquito de estreñimiento. Si los síntomas son leves, podría consumir trigo en forma de pan de masa madre y podría encontrar todos los beneficios, no solo a nivel digestivo porque son proteínas que ya vienen predigeridas por las bacterias, entonces nos caen súper bien al sistema digestivo, sino que también aumenta la cantidad de vitaminas, sobre todo vitaminas del complejo B como ácido fólico, vitamina B12 y riboflavina y también nos aumenta la cantidad de aminoácidos y antioxidantes disponibles. Además, se ha hecho un estudio que el trigo fermentado mejora las cifras de presión arterial. Entonces, en personas que sufren de hipertensión puede tener un efecto positivo en las cifras de su presión arterial. Además de eso, el trigo fermentado ayuda a que se produzcan una serie de neurotransmisores en el intestino como el ácido gamaminobutírico, el GABA, que mejora los síntomas de ansiedad. Entonces, un pan fermentado también nos puede mejorar el ánimo. Entonces, son un poco de todos los beneficios que podemos experimentar cuando estamos consumiendo pan de masa madre. Muchas gracias, doctora, por esa intervención tan valiosa. Siempre es importante que ustedes conozcan los pros y los contras y aquí lo estamos escuchando de la doctora María Camila Ramírez. Ella es médica funcional, quien hace parte del equipo del Parque de la Salud del Dr. Rojas en Manizales, donde ustedes pueden ir a recibir, digamos que una asesoría completa acerca de unas recomendaciones de alimentación, ya que todos somos cuerpos diferentes y cada uno necesita unas recomendaciones específicas. Pero aprendimos mucho acerca de la intolerancia al gluten y de las personas que de pronto no tienen tanta intolerancia, definitivamente debemos consumir el pan con masa madre. Vemos que cada vez hay más problemas gástricos, también problemas del sueño y por eso hemos querido desarrollar unos batidos para que ustedes puedan preparar en sus hogares. Así que aprendamos a preparar estos batidos para continuar hablando acerca de este hermoso alimento que es el pan sin gluten, también acerca de todos estos panes para que conozcamos y todos los días aprendamos más en Conexión Vital. Continuamos aprendiendo en Conexión Vital. Jugo protector gástrico, la alternativa más saludable. Bebida relajante inductora del sueño, consumir 30 minutos antes de dormir acompañados de meditación, la alternativa más saludable. Y continuamos en Conexión Vital aprendiendo acerca del pan. Estamos con Manuela Paredes, quien es pastelera, panadera también. Se ha especializado en la fermentación del pan a través de la masa madre, que fue este gran ingrediente que hoy hemos visto y hemos aprendido con él. Hemos visto esta cantidad de panes fantásticos artesanales, donde el color, las texturas, los ingredientes, los hacen diferenciales con los panes comunes que estamos viendo en las panaderías. La doctora María Camila Ramírez nos acompañó aportando su conocimiento para que entendamos el gluten, en qué momento debe ser consumido o en qué momento no, y la importancia de la fermentación del gluten para que tenga beneficios para nuestra salud. Todos estos panes están hechos con fermentación del gluten, bueno, menos uno en este caso, que es el pan sin gluten, porque también la doctora nos explicaba cómo las personas que muestran una gran intolerancia al gluten deben consumir pan sin gluten. Y vemos cómo cada vez hay más personas que definitivamente no toleran el gluten, y por eso Manuela también ha desarrollado un pan sin gluten, que por cierto, todos estos panes ya los pueden encontrar en los parques de la salud para las personas que los quieran consumir. Esto con gui debe quedar espectacular. Aprendimos cómo hacer un queso vegano para que ustedes también le puedan agregar. Y Manu, empecemos a contarle un poco acerca a las personas, acerca de este pan sin gluten, que sin gluten significa que no tiene nada de trigo, porque el trigo contiene esa proteína que es el gluten, y este pan, debo decirles que es espectacular, delicioso, me encantó. Contémosle un poco a las personas acerca de la preparación y que nos demos cuenta que sí se puede hacer pan sin necesidad del trigo. Sí, claro que sí. Bueno, primero quería contarte que el gluten es una proteína que lo que hace es que retiene los gases de la fermentación, porque lo que pasa es que las levaduras empiezan a comer el almidón y lo que hacen es que expulsan dióxido de carbono y alcohol. El alcohol se evapora en la cocción y el dióxido de carbono es el que se va capturando por el gluten y es el que nos permite generar la miga aireada. Por eso les contaba también que entre más compacto sea un pan, eso significa que es un pan que tiene menos gluten. Y en el caso de ese pan, que no tiene gluten, pues qué es lo que le da esa estructura que permite que él capture aire y pues que se esponje un poco, porque tampoco es un pan muy esponjado. Lo que permite son otro tipo de espesantes naturales, por ejemplo, en este caso estamos utilizando algo que se llama goma santán. La goma santán proviene de las algas y lo que nos da es esa textura gelatinosa, nos permite capturar ese aire. Y este pan, por ejemplo, está hecho con harina de yuca, con harina de arroz y con fécula de maíz. Entonces tiene esa mezcla de esos tres componentes que no tienen gluten. Recordemos que nosotros debemos contar que el trigo, la avena, cebada y centeno son los cereales que tienen gluten. La avena, como la planta, no tiene gluten, pero por lo general está contaminada o ya está contaminada con gluten, entonces pues es mejor clasificarla como si tuviera gluten y pues no manejarla para este tipo de casos, que son panes que esperamos que sean consumidos por personas que tienen una sensibilidad muy, muy, muy alta con el gluten. Manu, continuamos en contacto con María Camila Ramírez, ella es médica funcional. Doctora, cuéntenos por qué es tan importante que las personas inviertan en su salud y dejen de comprar estos panes que les venden como 8 o 10 panes en 2 mil pesos y empiecen a consumir panes que tengan masa madre y los que tengan intolerancia pan sin gluten. Claro que sí. Hay algo muy importante y es que lo barato sale caro y uno muchas veces piensa que la salud es un juego y entonces no pensamos que los alimentos que elegimos diariamente, que son los que nos dan realmente el soporte vital, la nutrición a nuestras células sean importantes y cuánto vale después una enfermedad. Entonces, cuando uno empieza en este proceso de autocuidado, uno no va a poner a comparar un pan con otro, sino que va a pensar realmente en la salud. ¿Qué pasa con los panes de panadería? Los panes baratos que los hacen con levaduras industriales. Entonces, esos panes finalmente concentran demasiado, aparte de concentrar el gluten, concentran muchísimos carbohidratos simples y refinados que elevan la cantidad de azúcar en nuestra sangre. Entonces, si hay una epidemia ahorita de obesidad, de síndrome metabólico y de diabetes, no solo es por comer dulce, sino por comer panadería de la tradicional, porque elevan todo el azúcar en nuestra sangre y eso está dentro de la categoría de calorías vacías. Es un pan vacío que realmente no tiene ningún tipo de nutrición que le aporte a nuestro cuerpo. Lo único que está haciendo es dañar nuestra parte metabólica y engordarnos. Entonces, eso no es comida. Mientras que si ya empezamos a utilizar panes fermentados, donde hayan bacterias buenas, fermentativas, donde haya un proceso de cuidado artesanal de ese pan, donde va madurando y generando ese cultivo enriquecido de bacterias, eso va a permitir que salgan un montón de aminoácidos, que disminuya el índice glicémico del pan. Un pan de masa madre nunca te va a elevar el azúcar. Antes se ha demostrado que también mejora los niveles de azúcar y te va a contribuir con más aminoácidos, más proteínas biodisponibles, más vitaminas y muchísimo más nutrición para nuestro cuerpo y más digestibilidad. No nos va a caer mal. Entonces, hay que invertir en este tipo de nutrición, sobre todo si nos gusta el pan, hay que cambiarnos a los panes de masa madre. Y si es el caso de que tengamos un problema de autoinmunidad, como ya lo dijimos, artritis, lupus, problemas de tiroides, esclerosis múltiple, problemas neurológicos muy avanzados, definitivamente así el pan se ha fermentado. Si tiene gluten, es mejor retirarlo y pasarnos a estas opciones sin gluten. Como lo decían ahorita, los panes sin gluten, hay muchos, está el pan de trigo sarraceno, hasta el pan de quinoa, se puede hacer pan de harina de yuca, pan de harina de sagú. En algunos casos se puede de avena, pero tiene que ser una avena certificada sin gluten. De resto, otros, como el trigo, la cebada y el centeno, si tienen mucho gluten, entonces con esos cereales no se puede hacer. Entonces, sería una opción, como ya lo dijimos, un pan sin gluten, con trigo sarraceno, quinoa, amaranto, yuca, o sagú, hacer estos panes sin gluten que nos enriquecen también nuestra nutrición, nos mejoran la flora intestinal y no nos alteran la parte de autoinmunidad. Doctora María Camila, nos preguntan acerca de la presencia de gluten en la avena. ¿Qué podríamos decirle a las personas acerca de esto? La avena, la avena normalmente no tiene gluten. ¿Qué pasa con la avena? Es que en los cultivos donde sacan la avena, normalmente a los alrededores hay cultivos de trigo. Entonces, la avena se contamina de trigo, pero la avena de por sí no tiene gluten. Si completamos una avena de supermercado, la mayoría de avenas de supermercado vienen contaminadas con trigo. Entonces, tenemos que buscar a un proveedor que cuide los granos de avena y que certifiquen una avena sin gluten. Aquí en Colombia ya tenemos unas marcas de avena sin gluten. Hay una que es marca Ynode, otra marca Bob's Reds Mill, que son avenas que les han hecho un cuidado y no tienen ninguna partícula de gluten. Y con ese tipo de avenas, sí podríamos hacer un pan sin gluten. Muy bien, muchas gracias, doctora, por esos conceptos tan importantes que debemos tener en cuenta para alimentarnos cada vez mejor e invertir en nuestra salud. Es por eso que queremos enseñarles a preparar diferentes alimentos, entre ellos unos batidos que hicimos con Discovery Home and Health. Para que vean estas preparaciones, lo hagan en sus casas y continuamos aprendiendo en Conexión Vital acerca del pan, la masa madre y el pan sin gluten. Muy atentos porque continuamos aprendiendo en Conexión Vital. Jarabe natural que estimula la salud pulmonar, la alternativa más saludable. Alimento natural que estimula hormonas sexuales tres veces por semana, la alternativa más saludable. Hoy en Conexión Vital aprendimos mucho acerca del pan. Muchísimas gracias a Manuela, quien es panadera, por enseñarnos acerca de la diferencia de comprar simplemente un pan en la panadería a invertir en un pan hecho con masa madre que ha pasado por un proceso de fermentación. Lo podemos ver en los colores, en las texturas, en los ingredientes que llevan, que aprendimos junto a ella. También a la doctora María Camila Ramírez, médica funcional, quien nos explicó un poco acerca del debate del gluten, la intolerancia al gluten, y como Manuela también nos enseñó que podemos hacer un pan sin gluten para todas esas personas que tienen intolerancia a esta proteína y que ya podemos encontrar este tipo de alimentos. Así que muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas hoy. A la doctora María Camila Ramírez, muchas gracias por habernos acompañado. Manuela, ¿cuál es ese mensaje final que le quieres enviar a todas las personas que hoy nos vieron? Bueno, pues muy importante que comamos pan. El pan es bueno, el pan es saludable, solamente que busquemos un pan real y se van a sorprender con el sabor que tiene, porque además de saludable, tiene un sabor espectacular. Entonces sería nada más eso. Doctora María Camila, ¿cuál es el mensaje final para todas las personas que nos están viendo en Conexión Vital? El mensaje final es que nos volvamos unos consumidores informados, que cuando nos metamos algo a la boca sepamos que estamos comiendo para sanarnos, no comiendo para enfermarnos. Entonces, si queremos incluir unos carbohidratos de calidad, incluyamos el pan de masa madre y los panes sin gluten como una alternativa para mejorar nuestra parte nutricional. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora María Camila. Y a todas las personas que nos acompañaron hoy, ojalá seamos cada vez más conscientes de nuestros alimentos. Recordemos que nuestro cuerpo es un templo y la decisión de qué le damos a ese templo es de cada uno de nosotros. Así que los invitamos a que seamos más conscientes y coherentes con nuestra alimentación. Para terminar este programa queremos darles una información y una herramienta fantástica para que ustedes apliquen en sus hogares y sobre todo ya que está cayendo la noche para que lo hagan antes de dormir. un ejercicio con la vela, el tratak, un ejercicio ancestral que podemos utilizar en las noches para poder encontrar un sueño de mejor calidad. Así que los invitamos a que vean esta nota y lo pongan en práctica esta misma noche en sus hogares para que empecemos a implementar hábitos saludables en nuestras vidas para todos los días tener mejor calidad de vida. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición de Conexión Vital. Hola a todos mi nombre es Santiago Rojas Gómez y estamos aquí para hablar acerca de un ejercicio que podemos utilizar en nuestro día a día para poder conciliar mejor el sueño. Sabemos que muchas personas están teniendo dificultades para dormir y la primera recomendación que le quiero dar a todas las personas es que para mejorar la calidad de nuestro sueño debemos adecuar el espacio y prepararlo para un buen dormir. Esto implica desconectarnos de todos los aparatos electrónicos, desconectar los televisores y tratar de limpiar esa contaminación electromagnética de la cual nos rodeamos constantemente a través del computador, el televisor, el celular. todos estos dispositivos electrónicos. Cuando vayamos a ir a dormir podemos utilizar diferentes técnicas como es la respiración y la meditación consciente para bajar todos los niveles de ansiedad y estrés que tenemos constantemente y tenemos aquí una técnica fantástica que podemos utilizar con el elemento fuego, en este caso utilizando una vela en donde vamos a fijar nuestra mirada en el fuego vamos a llevar nuestra lengua a la parte superior en nuestro paladar comenzamos a fijar nuestra mirada en el fuego ustedes pueden tener la vela en frente de ustedes o pueden buscar una mesita donde la vela quede a la altura de su mirada sin embargo si no lo tienen pueden ponerla al frente de ustedes y una vez comiencen a mirarla y tengan su lengua en esa parte superior y posterior del paladar van a comenzar a respirar por su nariz de manera consciente tanto inhalar como exhalar y el movimiento respiratorio va a ser en el abdomen cuando inhalamos el abdomen se expande cuando exhalamos el abdomen se contrae miren que los hombros están quietos no estamos respirando con ellos por el contrario están cada vez más tranquilos y relajados sus manos pueden ir en la posición cómoda que ustedes consideren pueden estar sentados de esta manera arrodillados o en una silla si esto les resulta incómodo entonces vamos a hacer este ejercicio la lengua en la parte superior y posterior del paladar mirada fija en el fuego y comenzamos con esa respiración consciente abdominal nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos durante 20 años nos hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud sintonicen conexión vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas y acompáñenos